En el capítulo 6, usted dice, es tenaz el enemigo. Sí, iglesia, es tenaz el enemigo. En el capítulo 5, abolición de la usura, significa que el enemigo quiso entrar adentro. Escuchen esto, no lo voy a leer el capítulo 5, pero dice abolición de la usura. ¿Qué es ser usura? Es ser prestamista de dinero. Te presto 5, pero cuando me volví, me volví 6. Ah, bueno, está, pero me sacaste de un apuro. Te presto 7, pero me devolvés 9. Ah, bueno, eso es usura. Si el hermano está con necesidad, le prestas 5. Y si fuera posible, decirle, no me lo devuelvas. Pero ellos le cobraban interés. Y como el enemigo no pudo atacar de afuera, se quiso meter adentro. Para que Dios se apartara de ellos. ¿Están escuchando? Para que Dios se aparte de ellos. ¿Están entendiendo? Para que Dios se aparte de ellos. A ver la nena que habla con la mamá. ¿Están entendiendo lo que hablo? Porque papá y mamá no le van a salvar. Usted tiene que entenderlo. No lo está entendiendo. Así que deje de conversar. Porque si el enemigo no te ataca en el liceo, te va a atacar adentro de tu corazón. Si no te ataca en el liceo, un nene o una nena te va a atacar adentro para que te vuelvas una nena donde el Espíritu Santo no está. No ve que ellos estaban construyendo el muro y los atacaban para que no construyan. Pero entonces le metió otra cosa por dentro. La usura. Que se vuelvan malos para que Dios no pueda estar ahí. Es por dentro y por fuera lo que tenemos que hacer. Santo por dentro y santo por fuera. Limpio por dentro y limpio por fuera. Porque Dios mira la mente y el corazón. Y si adentro somos podridos, pues entonces tarde o temprano va a salir para afuera lo que estamos por dentro. Porque lo que hay por fuera es el producto, es el resultado de lo que tenemos por dentro. Y te pones a conversar demasiado y me das a entender con lo que haces que no te importa la palabra. Y se lo estás diciendo al Señor, diciendo, no te vas a salvar así. Así a rajatabla. ¿Por qué? Porque el Señor demanda en esta hora, en esta hora, hoy es 4 de septiembre y ha comenzado esta pudrición para el mundo. ¿O no lo están entendiendo? ¿No están entendiendo que hoy, hoy ha comenzado esto? En el capítulo 5, Él se da cuenta que el enemigo se le está metiendo adentro. Y dice, no hagáis esto, no hagáis esto, límpiense de eso y perdonen las deudas y perdonen sus hermanos, toda ofensa y toda cosa. Mantengámonos limpios por dentro. ¿Cuánto lo entienden? Y luego el adversario se levantó de vuelta. Los que lo corrieron, corrieron al bicho de adentro. El bicho no pudo meter la mano adentro, entonces atacó de vuelta. El capítulo 6, maquinaciones de los adversarios. Y vino bien fuerte. ¿Y a quién atacó ahora? A la cabeza. No pudo debilitar el pueblo porque el líder los fortaleció en Dios. Entonces se les quiso meter adentro al pueblo y el pueblo entre ellos andaban prestando y haciendo usura entre ellos. Eran prestamistas. Y cuando él llegó y vio eso, dijo, no, no, devuelvan eso, no, 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 devuélvanle a sus hermanos, no. Recuerden más adelante cuando vino Esdras, cuando Neemías terminó de construir el muro, el enemigo se les metió adentro. ¿Y de qué manera? Habían construido el templo y habían metido algunos árabes en el ministerio. Y cuando él se fue a Babilonia, las cámaras donde se guardaban los diezmos, las ofrendas del vino y el aceite para los que estaban durante las 24 horas atendiendo el templo, entonces sacaron para afuera los diezmos y las ofrendas y metieron a un árabe a vivir con su mujer adentro de los salones del templo, el lugar más sagrado. Y cuando él vino, como a los cinco años, encontró que se habían casado los judíos con mujeres de Adod y de Amón y de Moab y habían tenido hijos y los hijos no hablaban la lengua judaica y se estaban mezclando linaje santo y les arrancó los pelos. Y si yo vengo y le arranco los pelos a usted, usted capaz que se va de la iglesia, pero los amarrió de los pelos y les arrancó la barba. Celo por la casa de Dios. Decirle a que está a tu lado, si no tenés celo por la casa de Dios, ¿cómo mora el Espíritu Santo en ti? Dígale a que está a su lado, si no tenés celo por las cosas de Dios, ¿cómo mora el Espíritu de Dios en ti? ¿Cómo? ¿Cómo puede estar el Espíritu Santo y pasa cualquier cosa en la casa de Dios y a ti ni fu ni fa? Los agarró de los pelos y dice, saqué todas esas cosas para afuera, las tiré, las arrojé. Y dice, ¿dónde están los cantores? ¿Dónde están los porteros? ¿Dónde están los que encienden la lámpara? ¿Dónde están los que, los que queman el holocausto, los que traen la sangre adentro del velo? ¿Dónde están? Se fueron. ¿A dónde? A las chacras a trabajar. Porque no se les dio sus raciones y ellos tienen familia y tienen que mantenerla. Por eso hay que traer el diezmo a la iglesia para mantener la familia de los que sirven en el altar, en el ministerio, los que sirven para que se dediquen a las cosas de Dios. Vayan a buscarlos y traigan los diezmos y las ofrendas otra vez a la casa de Dios. Y dice, y los restablecí como al principio. Acuérdate de mí, Dios mío, que he obrado para bien. Celos por las cosas de Dios. Y en el capítulo 6, no pudieron atacarlos a ellos ni a los chiquitos, ahora fueron a la cabeza. Cuando oyeron Zambalá y Tobía, Gesén, el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Zambalá, Gesén, enviaron a decirme a mí. Ahora atacaron la cabeza a Nehemias. Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo le respondí de la misma manera. Entonces Zambalá envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano. En la cual estaba escrito así, se ha oído entre las naciones lo que tú dices y los judíos pensáis revelaros y que por eso edificáis tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo hay rey en Judá y ahora serán oídas del rey estas palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envía a decirle, mire lo que es estar con el Señor de la mano. Envía a decirle, no hay tal cosa como dices sino que de tu corazón tú la inventas. Aleluya. Aleluya. Que podamos pararle el carro al diablo y cuando vengan con algo diciendo tú dile esto que le pegás en la mata y entonces darse vuelta y decir eso te dijo ve y dile que dije yo que venga a hablar conmigo porque es pura patraña él está inventando eso en su propio corazón. Simplemente lo inventó, se lo imaginó y cree que es así. Paz, darlo vuelta en el momento. Cuando el Espíritu Santo Dios está no deja que te avasallen porque el Espíritu Santo te dice no lo escuches ni le creas sino que tú lo inventas de tu corazón lo inventa porque todos ellos nos amedrentaban diciendo se debilitarán las manos. Eso es lo que hace el enemigo. Se va a debilitar no van a seguir orando hasta que Cristo venga no van a orar no van a edificar el muro nada. Se debilitarán las manos de ellos y la obra no será terminada ahora pues oh Dios fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías falso profeta entre ellos que estaba de acuerdo con ellos porque le decían hacelos caer y a vos te vamos a poner como segundo jefe o tercer jefe. vine luego a casa de Semaías hijo de Leaías hijo de Metabel porque él estaba encerrado el cual me dijo reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen a matarte. Sí esta noche vendrán a matarte. Cuando un profeta que hable por Dios viene a amedrentar a su prójimo yo como profeta no puedo decir hermana Dios me ha dicho que te van a matar. Pastor entonces le ore a su Dios que si es poderoso detenga al que me viene a matar. ¿Sí o no? ¿Cómo un profeta van a decir te van a matar? Ay no ¿Quién le dijo eso? Dios me dijo pues decirle a Dios que me defienda. Y este falso profeta le dijo sí esta noche vienen a matarte. Entonces dije decirle que está aturado ahora que lo conozco al enemigo decirle que está aturado ahora que lo conoces un hombre como yo una joven como yo una mujer como yo ha de huir ninguno que tenga el Espíritu Santo huye ninguno que conoce a su Señor huirá ninguno le da la espalda cuando conoce la verdad de todas las cosas un hombre como yo ha de huir y quien que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida no entraré y entendí que Dios no lo había enviado sino que había hablaba aquella profecía contra mí porque Tobía y Zambalá lo habían sobornado porque fue sobornado para hacerme dudar para hacerme temer y que pecase y le sirviera de mal ejemplo con que yo fuera infamado eso se llama maquinaciones eso se llama hermanos el complot del enemigo a veces contra tu mente cuando ves que prosperas cuando ves que todo te sale bien cuando ves que edificas cuando ves que sale bien en tu casa que el trabajo te va bien se van a querer levantar pero hay como hormigas al lado tuyo tú no los ves pero cuando se confabulan salen como hormigas de un hormigero y son ¿dónde estaban todos estos? pero cuando tú no dudas y te mantienes en el Señor mire una vez una vez una hermanita abrió la boca la iglesia estaba de pared a pared de gente poníamos sillas a los costados y los bancos estaban todos llenitos y de sillas a los costados y al fondo también y una hermanita abrió la boca y viene y me dice pastor ¿qué te pasa amor? estoy tan triste pastor no, apenada me dijo estoy apenada pastor ¿por qué? porque se anda ocurriendo un rumor de que Dios no está con usted ah sí que tremendo como eso fue un sábado y teníamos la fuerza de choque allá también entonces el domingo yo me preparé en el espíritu para el Señor y ese domingo estaba la iglesia llenita y les dije por lo derecho acá hay gente que dice que Dios no está con el pastor pues le voy a demostrar que Dios está con el pastor padre vamos a orar amados vamos a orar ahí como están inclinen sus rostros todo el mundo sentado y le digo levántese la persona que tiene un dolor como un tirón en la pierna levántese la persona que tiene como una puntada aquí en la nalga que se va hasta la rodilla la asiática hay una persona que tiene problemas en los testículos un varón levántese y venga aquí hay una hermana que está vomitando sangre hay una hermana que tiene un dolor de cabeza bien fuerte en este momento 32 personas pasaron al frente todos con esos problemas a todos los sanó el señor y después les golpeaban el púlpito y ahora saben que Dios está aquí o no saben por qué dicen eso porque no tienen discernimiento pues quieren andar por vista ahora tienen testimonio para que vean y crean arrepiéntanse ahora y si la que está a tu lado no pruebe a ver si la corriente es corriente cuidado la batería está llena y usted junta los polos y pum choque eléctrico y usted dice ah yo quería saber si tenía ah tiene si ponte de pie ponte de pie decirle a la iglesia si hay si hay presencia ah si ahora cuando la panza empieza a crecer decirle y esto que se creen que es aleluya si o no salga y diga no 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 una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es si o no porque fue sobornado para hacerme temer y así que pecase y sirviera en mal nombre con que yo fuera infamado para hacerme dudar Santiago 1 6 dice porque el que duda es como la ola del mar no piense que quien talaga recibirá cosa alguna del Señor Isaías 59 tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros no Isaías 50 y Isaías 14 eso es lo que quiere el enemigo que te debilites por dentro el enemigo es tenaz iglesia quiero terminar Isaías 26 quiero terminar Isaías 26 amados Isaías 26 1 y 2 oh 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 Isaías 26 en aquel día cantarán este cántico en tierra de judá fuerte ciudad tenemos salvación puso Dios por muro y ante muro que tenemos que edificar que tenemos que edificar el muro y Dios puso de muro y ante muro cual es el ante muro el Señor el muro edificamos nosotros que es la oración con la oración Él viene porque somos hijos de Él tenemos comunión yo edifico el muro y Él pone el ante muro y entre ambos muros que hay que hay entre ambos muros porque dice muro y ante muro y entre ambos muros que hay diga hasta tu lado agua y mucha agua que es la palabra de Dios que es la palabra de Dios entre mi oración y el Señor está la palabra de Dios que es que es el agua y que es la espada ¿está entendiendo? decirle la única espada que se convierte en agua decirle que es de tu lado anda a la guerra con esa espada que es poderosa me manda con una espada que se convierte en agua ¿cómo es eso? la espada del Espíritu se convierte en agua viva pero también en agua torrente cuando el enemigo viene no la puede cruzar porque el torrente se la lleva muro y antemuro abrí de las puertas las puertas de la ciudad que se edificaron abrí de las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti has confiado si usted comienza a leer la escritura y a orar y entiende el tiempo que viene ahora si usted entiende lo que viene ahora al mundo iglesia le recuerdo que empiece a orar empiecen a orar por favor empiecen a orar y no se atrevan a orar sin leer la escritura la oración y la palabra van juntas la oración y la palabra van juntas el pueblo de Dios tiene que entender que hay un orden divino para atraer el poder de Dios y el orden divino es se ve en el altar de Elías y es una vez que arregló el altar con piedras arriba y puso el altar y las piedras él cavó una zanja alrededor del altar cavó una zanja puso la leña nuestra humanidad puso el holocausto símbolo de la sangre de Cristo pero primero puso agua agua leña ¿qué más había? sacrificio ¿sí o no? el agua el sacrificio y la leña la leña es nuestra humanidad el sacrificio representando lo que hizo Cristo y la sangre corría y luego el agua lavó el sacrificio y corría la sangre así que ahí estaba la sangre y el agua si no hay agua y no hay sangre decirle que de otro lado nunca habrá fuego el fuego vino de parte de Dios cuando esto estaba en orden ¿qué sucedió? llama de fuego vino y consumió todo hasta las piedras las calcinó pero primero que poner en orden la casa la palabra de Dios la leña es mi humanidad recuerden que el arca de Dios estaba hecho de madera la acacia rodeada de oro sin el oro se pica y se apolilla esa es mi persona pero mi persona cuando tomo las cosas divinas estoy rodeada de algo puro y puedo guardar adentro las tablas de la ley que es la palabra de Dios ese es mi corazón ese es tú ese eres tú ¿estás escuchando? el arca donde Moisés puso las tablas de la ley ahí estaba y luego la tapa el propiciatorio que es la unción del Espíritu Santo que es donde los ángeles que están a nuestro alrededor que dan testimonio que somos de arriba y por eso nos guardan y nos protegen y las glorias de Dios son nuestras vidas abrid las puertas y entrará a la gente justa guardadora de verdades tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera ¿qué tiene que hacer el pensamiento en Dios? persevere 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 ¿cuál es la palabra más parecida a perseverar que el Señor Jesús habló muchas veces? permanece Juan capítulo 14 Juan capítulo 8 si vosotros permanecéis en mis palabras tú guardás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera la gente justa guardadora de la palabra guardadora de verdades confiado en Jehová perpetuamente porque Jehová en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos oh Señor oh Señor el verso 7 el camino del justo es rectitud tú que eres recto pesas el camino del justo también en el camino de tus juicios oh Jehová te hemos esperado tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma tu nombre y tu memoria el nombre del Señor y la palabra como memoria son el deseo de mi alma cuando usted sienta eso adentro suyo es una seguridad de salvación iglesia porque usted ama eso es amor cuando usted está enamorado de alguien que es lo que sucede no se olvida de su nombre y de todas las cositas de esa persona tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia se mostrará misericordia pero no aprenderá a caminar por el camino recto en tierra de rectitud hará maldad y no mirará a la majestad de Jehová Jehová tu mano está alzada pero ellos no la ven verán al fin al fin verán y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo cuando el pueblo de Dios se vaya y tus enemigos fuego los consumirá verso 15 aumentaste el pueblo Jehová aumentaste el pueblo te hiciste glorioso ensanchaste todos los confines de la tierra oh Jehová en la tribulación te buscaron derramaron oración cuando los castigaste esto es el tiempo de la trompeta cuando ya la gracia se cierre ellos cuando venga el castigo van a aclamar a Dios y en la sexta trompeta Dios va a abrir una brecha chiquitita y va a permitir que la iglesia se levante y en la luz que alumbra y se arreglaron sus lámparas ahí muchos entrarán y se cerrará la puerta y ellos dirán el verso 18 perdón el verso 17 como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores así hemos sido delante de ti Jehová concebimos tuvimos dolores de parto dimos a luz viento ninguna liberación hicimos en la tierra ni cayeron los moradores del mundo Dios tenga misericordia Dios tenga misericordia póngase de pie aleluya Jesús aleluya Padre puede levantar una mano al Señor y decir Padre nuestro que estás en los cielos te doy gracias por tu palabra gracias Señor por tu palabra gracias por tu palabra te imploro y te ruego en esta hora que la misericordia de nuestro Dios nos abra el entendimiento porque quizás Señor realmente lo que venga a suceder ahora que hoy ha comenzado en Jerusalén y va a ir tomando fuerza y va a ir tomando forma y va a ir leudando porque ellos piensan entre el 11 y el 15 hacer la cosa más pesada que es un gira ese hombre falso para hablar de paz al mundo cuando hay violencia en su corazón para hablar de Dios cuando aborrece a Dios pero tus santas palabras ya anunciaron quien sería él es el hijo de perdición también el falso profeta que estaba vestido como cordero pero hablaba como dragón Señor mi Dios y engañará a los moradores del mundo oh Señor Dios todopoderoso con las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia Padre nuestro porque la bestia no podrá entrar en la escena mientras está la iglesia y en la última evangelización del mundo a la sexta trompeta a la medianoche cuando se oiga la voz aquí viene el esposo las prudentes arreglarán sus lámparas y en esa arreglar de las lámparas la espada del espíritu brillará con poder de Dios y herirá sus cabezas aleluya como herida de muerte Padre nuestro que está en los cielos que si no arrebata a la iglesia la iglesia con ese poder sobrenatural de Dios acaba con la bestia pero eso no es tarea de la iglesia sino del Señor pero un montón de almas tendrá que soltar gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo sin ti nada somos en el mundo sin ti nada podemos hacer ni las hojas de los árboles se mueven si no es con tu poder ni las hojas de los árboles se mueven si no es con tu poder más contigo Señor todo es posible en tu nombre victoria de tener de tener pues tu sangre vertiste en el calvario y tu gloria yo he de ver pues tu sangre vertiste en el calvario y tu gloria yo he de ver denle un aplauso a Jesús Dios le bendiga aleluya Señor aleluya Señor Dios es bueno tome su asiento Dios me bendiga ya terminamos con unción de aquí a un septiembre 4 through the 23 2016 a mayor event will occur in the old city of jerusalime It will bring together actors, artists, musicians, and persons in the media from around the world. What on earth are they planning to do in Jerusalem? At an event that ends on September 23rd, leaders from Roman Catholic, Muslim, and Jewish communities will gather for one of the longest interfaith services in history, right there in the old city of Jerusalem. Right there where the Lord Jesus walked. Right there where the temples once stood. They will offer worship to a god under the banner of ecumenism. It is there they plan to do away with categories of religion and ignore differences. The service will combine three monotheistic faiths under one roof in a house of worship for all believers. One part of the event will occur from September 5th through the 11th and will bring together Jew, Muslim, and Christian under, quote, a passion for Jerusalem in which they can all coexist temporarily under the wings of the Almighty, unquote. Some of the headlines on the website for this event talk about dissolving boundaries and coming together in worship of the same God. Another part of the event will occur from September 12th through the 23rd. The leaders of this event, which is called Makudoshet, will perform an 11-day consecration. If you aren't aware, a consecration happens when somebody performs a ceremony declaring something as holy. The fact that Muslims, Jews, and Roman Catholics are gathering for a consecration means that they are all declaring their interfaith religion, their new God, to be holy. This is not good and may signal the beginning of the one world religion. In July, Pope Francis visited Poland and told all of the young people in the audience to, quote, believe in a new humanity. In August, Pope Francis won a huge initiative with U.S. Lutherans. A document called the Declaration of the Way was passed by a majority of 931 to 9. It recognizes that there is no longer church-dividing issues between Lutherans and Roman Catholics. This means that 3.7 million U.S. Lutherans are now absorbed into the new world religion. Also in July, Francis was the driving force behind a ceremony in the United States called Together, organized to bring all Christians in front of a 6,660-inch obelisk, worthy phallus of Osiris, for worship. One of the major symbols we saw at Together 2016 was the Ouroboros, which is the serpent heeding its own tail. The earliest legend of the Ouroboros has to do with the coming of Osiris, the god of the underworld. The Ouroboros is a highly occult symbol signifying the end of an eon, or the end of time. In occultism, the end of one eon usually results in a reset, brought about by some cataclysmic event. When used together, the obelisk and the Ouroboros show us the coming of Osiris to inhabit his temple at the beginning of the next eon, which is the start of the Golden Age. The fact that this symbol was put on display throughout Francis' Together 2016 event is very demonic. What is Francis doing, and why is he doing it? The answer is that he is merely carrying out a rule, playing his part in the creation of a new world religion. In previous videos, I have discussed a book written in 1908 by a man who was ill for much of his life. He writes about how a character named Father Francis defects from Roman Catholicism to follow the Antichrist. In this book, Father Francis would become the leading proponent of the new world religion and worship of the Antichrist. Just recently, Francis has used death of one of his priests in France and an assault on another priest in Belgium to invite Muslims into Christian cathedrals and churches for worship. For the past month throughout Europe, since the attacks on the Catholic clergy, there has been a major drive by Francis to bring together Muslim and Christian, and his efforts are working. He isn't attempting to evangelize these Muslims and to convert them. Instead, he is allowing them to bring worship of Allah into the churches in Europe. It has been prophesied that a religion of the new world order would be established. It would dissolve boundaries between faiths. All would come together, united, in worship of the false light. And there are Luciferians in history who predicted that Christianity and all religions would eventually collapse, making way for the religion of pure Luciferianism. A couple of these individuals was Luciferian and 33rd degree Grand Wizard Albert Pike, as well as Luciferian Helena Blavatsky. She viewed Christianity as a major challenge to the agenda of unveiling a new world religion. Christianity, in her opinion, would have to be done away with in order to unveil the new religion. We also have warnings from a former Jesuit who was murdered in 1999 that a one-world religion was in the making. It was an ecumenical religion that was being set up for all to follow. Malachi Martin told us a secret in an interview with Art Bell before he died. Luciferians had infiltrated the Vatican and were planning to set up a new religion, one they believed would last for 1,000 years. Amongst Luciferian organizations, there is a prophecy that if they can invade the Cisco, and that's their name for the Vatican, they will have power for 1,000 years. How close are they? Very close. You might remember when Francis came to America last September. We saw a major push toward the full ecumenical agenda. Francis' itinerary started on September 23rd, 2015, one day after he landed in the United States. He had set his sight on finalizing what his predecessor, Pope John XXIII, had set into motion on September 23rd, 1959. It was on this day John would offer a prayer that would begin the downfall of the Roman Catholic Church. A document would be penned declaring a new outreach to all religions in the world as children of the same God. Without a doubt, Vatican II is remembered as Catholicism's greatest push toward the new world religion. Vatican II would change everything about the actions of all future popes. It was now about piecing together a new religion, one that would be ready, waiting for the coming of the capstone. Pope Francis is truly preparing that new faith, right now, for all in the world to become a part of.